¡Vamos! ¡Vamos! Porque su padre siempre me hablaba muy mal de mí Ella se fue Y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada ¡Felizamos todos en el Torre de esta noche! ¡Los Divertidos! ¡Sí, señor maestro! ¡Viene un tono de escena ahora! ¡Suena! Yo sin tu amor Me volvería Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos ¡Vamos! Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor Me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí Y las ganas de vivir mañana Y las ganas de vivir mañana ¡Vamos, vamos! Porque tú eres para mí ¡Eh, denle la vuelta Cuidado en la manera Todavía no ¡Eso para más tarde, por favor! ¡Vamos! Dando la vuelta Y dando la vuelta Solamente los que quieran La cumpleañera Por favor, se dan una vueltita Se dan la vueltita Se dan la vueltita ¡Eh, eh! Se dan la vueltita ¡Viva la cumpleañera! Más fuerte, por favor ¡Viva la cumpleañera! ¡Eso! Que la cumpleañera Sea alegre en esta noche ¡Máestro! Es imposible vivir sin ti Quiero tener que a mi lado Te quiero sentir ¡Vamos! Rosario ¡Qué lindo! ¡Gosa, sí, señor! ¡Cómo dijo! Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Recuerdo la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip ¡Amor! En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Yo quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, darling Querida Te quiero Oh, darling Querida Te quiero ¡Gosa! ¡Ay, ay, ay! Muy bien ¿Cómo estamos avanzando? ¿Cómo estamos demostrando esa alegría tremenda en esa noche maravillosa? Celebrando a la cumpleañera de esta noche la señora Isabel Así que continuamos con más de este buen movimiento sabroso maestro Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde Desde aquel día ¡Amor! ¡Sentimiento! Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día Que su vida no sé qué será Desde aquel día ¡¿Cómo?! Es posible que tenga otro amor Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Sus palabras de amor no te irán Desde aquel día Y de noche con quien soñará ¡¿Dónde?! Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poder me olvidar Sin poder me olvidar Sin poder me olvidar Desde aquel día Ninguno de los dos Hacemos nada Por volver Y no nos vemos Y no nos vemos Desde aquel día Ninguno de los dos Recordaremos El ayer Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Solamente los que quieran A la compañera por favor Me levanta la mano Que suenen las palmas Las palmas que suenen Que suenen las palmas ¿Dónde están los divertidos? Más fuerte por favor Solamente las chicas ¡Un grito de historia! ¡Wow! ¡Qué belleza! Vamos a ver si hay caballeros A esta noche también Por favor caballeros ¡Un chifrino! ¡Uy, uy, uy! Solamente dos ¿Qué pasó varones? ¿Qué pasó maestro? Y en la hora que estoy afligido Volverte a oír ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! Tengo a veces deseos De ser nuevamente Un chiquillo Y en la hora que estoy afligido Volverte a oír De pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas por mí ¡Gosa, gosa! ¡Gosa! Muchas veces quisiera oírte Hablando sonriendo ¡Un aplauso! Aprovecha tu tiempo Tú eres aún un chiquillo A pesar de la distancia Y el tiempo no puedo olvidar ¡Vamos avanzando! ¡Sí, señor! Tantas cosas que a veces De ti necesito escuchar ¡Amor! Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura ¡Vamos maestro!